Y ya estamos listos para recibir al primer participante en el precipicio reforzado. Por 3.000 bolívares fuertes llega Reni Flores, cantante. Hermano, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, muy bien. Reni, tú no eras el de René y Reni, ¿no? No, 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 de esa no, de esa no. ¿Qué nos vas a cantar, Reni? Ahorita vengo a cantar un vallenato. ¿Un vallenato? ¿De dónde eres tú, Reni? Aquí, de la capital. ¿De aquí, de Caracas? Soy de Yaracuy. Eres de aquí, de la capital, pero eres de Yaracuy. O sea, ¿la capital no es Caracas? No. ¿No eres de Caracas? Eso es cierto. Ajá, ¿y usted es de dónde? Nací en Yaracuy. Nació en Yaracuy y vive aquí en Caracas. Eso es cierto. Ándale un abrazo a la gente de Yaracuy. Saludos a todo mi papá, a mi mamá, a quien es de Yaracuy, que lo adoro mucho. Muy bien, ahora sí estamos claros, Reni. Venga acá, Reni. Vas a cantar vallenato, ¿verdad? Eso es cierto. Él nació en Yaracuy, vive en Caracas, es de la capital, pero es de Yaracuy. Canta vallenato. Le mandó saludos a su mamá y se llama Reni Flores. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que sí me inspirara, una canción linda, que llegara el alma. Por eso me tienes, de ti enamorado. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Mira con tu espalda, que añoro tenerse entre mis tras, a quien no le gusta tu sonrír, de niña bonita. ¡Ey, hombre! Mujer bonita, siempre le gusta tu sonrír, de niña bonita. ¡Muy bien, Reni! Reni, despertaste la euforia en el público. Todo el público dice, no cae, no cae, no cae. Vamos a ver, Reni, hay que enfrentarse al jurado dislocado. Vamos a ver, Chacalito. El Chacalito está hoy como muy sobrio. Ah, una actitud, este, señorial, miren qué seriedad. Chacalito, por favor. Le va a durar poco. No está mal, pero tampoco es un espectáculo. Te falta retener más tiempo el aire. Chacalito, ponte de pie un momentico, por favor. Un segundo nada más. Ahí mismo, ahí. ¿Dónde queda el diafragma? ¡Dónde queda el diafragma! ¡Caramba, caramba! El Chacalito se quedó impactado. No tiene ni idea de dónde queda el diafragma y lo escribió. La cosa que... Pero le voy a decir algo. Eso es como los niños. Uno tan chiquito, lo que escucha, lo repite. Todo lo repite. Sí, ¿dónde queda la nariz? Aquí. Miren, es que yo me quedé impactado realmente. Claro, claro. Cuando vi que por primera vez una persona retiene el aire en el diafragma. Hasta donde yo sabía, en los pulmones. Es un retenedor, el diafragma es un retenedor. Quiero aprovechar, Juanga, de verdad, de felicitarte por ese nuevo look que tienes. Bellísimo tu cabello. Te pareces a Trino Mora. Parece el hermano perdido de Trino Mora. No estamos hablando de narices. Estamos hablando de cabello. Bueno, da igual. Este, en cuanto al señor, ¿me podría decir cuándo cumpleaños usted? ¿Qué fecha? Julio. Julio. Sí. Ah, chévere, porque estás cerca. Porque te voy a decir una cosa, a nivel de voz estás muy bien. Estás vivo, pero el cuerpo hay que mandarle a hacer una misa. Entonces vamos a aprovechar esa fecha y en vez de comprarte una torta, te mandamos a hacer varias misas para que cojas sabor a ese cuerpo. No, no, no. Porque no pasa nada. Pero, doña Comercita, es que es un vallenato romántico. Igualito, el cuerpo está muerto. El hombre canta, pero el cuerpo está muerto. ¿Cómo quiere que lo cante? ¿Bailando tambores? ¡Precipicio! Reni, no ha pasado nada. Entre el diafragma del chacalito y el baile de Comercita. Juanca, por favor. Pues le voy a decir algo, caballero. Si de muertos y de misas sabe alguien, esta que está aquí. Por supuesto que sí. No saben cuántas misas. Yo creo que esa corona, mira, esa corona yo creo que fue un recuerdo de una misa. En la misa no se da corona, vía lobo. Bueno, pero de repente así la metieron en la urna con su... Bueno. Ok. Hájame, señor. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una señora que está consciente de que estoy a punto de pasar el páramo en cualquier momento, pero no es para motivo de burlar eso. Bueno. Mire, caballero. De verdad que, no sé, sí, bueno, más o menos un ritmo ahí cantando. Porque escogió un tema así como muy lenteja, ¿no? ¿Verdad? Aunque, ¿por qué todos los que cantan Mayenato tienen el mismo timbre, Layo? No sé. Pa' Malina, pa' fulano, pa' Melano. Todos hacen lo mismo. Y la palabra que nos falta. ¡Ayón, mí! Claro, la diferencia es que uno retiene más el aire en el diafragma que otro. Pero de re... ¡Páramelo, Layo! Venga acá, señor. Reni. El jurado vota. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡No cayó! ¡No cayó! ¿Verdad? ¿Verdad?